La verdad que encuentro una buena oportunidad para que grandes empresas como el Ejército estén presentes en esta feria de prototipos y muestren qué es lo que está haciendo en el ámbito de la innovación y también se estén vinculando con los emprendedores que están mostrando sus proyectos y su desarrollo en este lugar público. Es súper importante que haya más de estas instancias, de manera que todos puedan participar y a lo mejor encontrar un espacio para poder hacer un hito en la innovación de Chile al mundo. La innovación es esto, precisamente, hacer llegar el conocimiento a más gente posible, a la mayor cantidad de gente posible. Y que permita a las instituciones como la nuestra o a emprendedores poder desarrollar ideas, poder prototiparlas y luego poder llevarla o escalarla hacia lo que a todos nos interesa, que es el verdadero impacto. Si me quedo con una palabra, definitivamente es colaborar. Aquellos casos exitosos han sido los que realmente han hecho de esa palabra algo muy vital y muy interno en su ADN. Me parece muy interesante que la gente que viene de otros lados, que no solamente viene del mundo de la innovación, sino que es gente que va pasando, se entere que esto no es solamente para un grupo, ¿cierto? Tiene que ver con todos, tiene que ver con los cambios que esto puede producir a nivel técnico y a nivel ideológico también para las personas. Las personas también se tienen que tomar los espacios. El prototipado ha sido un elemento clave en el desarrollo de nuestra cadena de valor y de todo nuestro modelo de negocio. Nosotros en la fase prototipo y en distintos momentos del emprendimiento, uno de los mayores éxitos ha sido justamente equivocarse. Así que los invito a poder explorar, a abordar distintas posibilidades y a caerse mucho, porque es ahí donde se sacan mayores aprendizajes para que después uno pueda levantarse. Mirar lo que está pasando, ver cuáles son los problemas que van a resolver y trabajar en prototipos que van a finalmente darle valor a su propia idea y ojalá darle valor a una sociedad que está ávida de soluciones, a cosas que pueden pasar muy coladas para empresas gigantescas, pero que en la granularidad de la industria local pueden ser resueltas de muy buena manera. Acá el tema de colaboración es muy importante y nada, mandarle un mensaje a todas las personas que están involucradas en el área de INNOAR a que apoyen las iniciativas que nosotros estamos de alguna manera jugándonos en este camino. Así que gracias por la invitación y nos vemos para la próxima.